Hola mis Veggie Friends, bienvenidos a un nuevo video de mi canal. El día de hoy estamos retomando mi sección de conversaciones con. Y hoy tengo una invitada muy especial, tengo a una nutrióloga que es especialista en psicología de la alimentación, también es nutricionista, pero con un enfoque no pesocentrista. Me imagino que algunos de ustedes no habrán escuchado ese tema, esa palabra. Así que quédense aquí para que aprendan qué significa, qué incluye y puedan aprender un poco de ella. Nuestra invitada hoy es Maribel. Muchísimas gracias por estar aquí Maribel. Bienvenida a mi canal. Espero que hoy muchas personas van a aprender muchísimo de ti, porque toda la información que nos compartes por tus redes sociales son de muchísimo valor. Muchísimas gracias Ibi. Estoy encantada de estar aquí contigo y estar un poco platicando de lo que me apasiona, ¿verdad? Entonces, pues si quieres empezar, estamos listos. Sí, bueno, vamos a hablar primero de qué es la alimentación consciente o intuitiva. Ok, mira, la alimentación consciente y la alimentación intuitiva son dos conceptos diferentes, pero para mi práctica se complementan perfectamente. Entonces, la alimentación intuitiva es un enfoque, no es una dieta como tal, como conocemos como dietas bajas en carbohidratos o así, en ese estilo, ¿no? Es un enfoque donde no hay como tal leyes que cumplir. Sí existen fundamentos, algunos principios, pero son como guías donde nos vamos a estar basando para dar las herramientas necesarias para, pues, las pacientes. Bueno, en mi caso no me gusta decir pacientes, sino las asesoradas, ¿no? Y entonces, en eso las herramientas van a dar pauta para que ellas empiecen a confiar en su cuerpo, en confiar en la alimentación. Y la alimentación consciente es el punto, también es un enfoque, no tampoco es una dieta, es un enfoque donde vamos a perfilarnos en el qué como, cómo como, cuándo como, por qué como. Porque actualmente vivimos en un mundo tan deprisa, tan rápido, que no nos enfocamos o no le damos la importancia necesaria a la alimentación. A veces comemos en el auto, comemos lo que sea, vamos al fast food y compramos lo primero que vemos, porque lo que menos tiempo tenemos es de comer. Entonces, no le damos la importancia a la comida, no le damos el significado o no nos hacemos conscientes del significado que le damos. Entonces, en la alimentación consciente vamos a ejercer esa presión de ser conscientes, de estar en el presente de qué comemos, por qué comemos, cómo comemos, ¿no? Entonces, hacemos ejercicios que las asesoradas se ayuden y se guíen para que vean más, tengan un mayor panorama alimenticio y así como tener otro significado en la comida. Eso es una alimentación intuitiva y consciente. Ellas se complementan, son diferentes. A lo mejor sí algunas personas dicen son iguales, pero sí tienen su diferencia, ¿no? O sea, hay algunas, de hecho, hay certificaciones de alimentación intuitiva. Yo me baso en la alimentación intuitiva, no estoy certificada. Por eso nos basamos en alimentación intuitiva y alimentación consciente. Pero sí hay una certificación como tal, pero para mi práctica y a mi gusto es como complemento, ¿no? Ok. Sí, por eso te iba a comentar que esos dos son términos que suelen confundirse. Así es. Las personas tienden a creer que es lo mismo, pero no. Y va muy ligado a la psicología de la alimentación. Así es. Estamos comiendo y eso. Acláranos un poquito más ese tema también, por favor. Sí, mira, la psicología de la alimentación es una herramienta actual, es nueva, no tiene tanto tiempo, porque muchos también confunden que una psicología de la alimentación es tomar terapia con, o sea, psicólogo totalmente, ¿no? Los nutriólogos también. Y creo que en mi perspectiva es súper importante que los nutriólogos sepamos estas herramientas o los especialistas de salud y nutrición, los health coaches, todos tenemos que aprender de la psicología de la alimentación, porque la comida tenemos que entender que no solo es comer, ¿no? O sea, no es del acto de comer, sino lleva muchísimos factores, tanto externos como internos. Los externos es, estamos expuestos a los medios de comunicación, a las redes sociales actualmente. Entonces, también una parte importante de factores externos es la familia, el círculo, que a veces estamos más las mujeres presionadas por el peso, ¿no? O sea, nos dicen, ¡ay, hija, por qué estás tan gordita, ya te veo más rellenita! Entonces, todos esos a lo mejor son pensamientos o son frases que no pensamos al decirlo que no les afectan a las personas, pero en realidad sí, ¿no? O sea, como que ahí está la cosquillita de que sí va afectando. Entonces, en la psicología de la alimentación es lo que hacemos, hacer un cambio cognitivo, ¿no? Nos ayudamos de la psicología, tanto psicólogos como nutriólogos, como health coach, todo siento que son necesarias estas herramientas para dar un acompañamiento integral, ¿no? Para conocer a las personas cómo se alimentan, qué significado tienen en la comida, qué historia de vida tienen en la comida, ¿no? Porque muchas personas, bueno, llegan muchas asesoradas conmigo. Bueno, digo asesoradas porque me dedico a las mujeres, ¿no? Entonces, me enfoco más, ¿no? Pero, pues, pueden llegar también, ¿no? Hombres con una historia de vida, pues, muy sensible en la comida, ¿no? Entonces, porque mucha gente empieza dietas, empieza restricciones alimenticias desde los 10, 11 años. Hay asesoradas que empiezan a los 8 años y ya tienen ahorita 30 años. Entonces, ya llevan un camino muy largo recorrido en frustración, en culpabilidad, porque muchas de las asesoradas que llegan se sienten culpables, ¿no? Sus pensamientos es comida es culpa, ¿no? O sea, porque me estoy comiendo algo que se me antojó, me siento culpable. Entonces, lo que hace la psicología de alimentación, vamos haciendo herramientas, estrategias juntas para hacer esos cambios cognitivos, ¿no? Para aumentar su autoestima, para también darle un empuje a la comida que sea en otro significado. Claro, claro. A mí, por ejemplo, me ha pasado también con asesoradas que me dicen, Sibyl, es que yo me como los problemas. Claro. Cuando tienen mucho estrés, problemas, les da por comer y se meten esos atracones, porque es una manera de, algo tienen, de repente, como tú dices, creado desde la niñez, puede ser que es su manera como de satisfacer y como que liberar un poco toda esa tensión de darle algo delicioso a su cuerpo, pero que la mente le evoca algo. Así como cuando comemos algo, por ejemplo, lo que nos daban nuestras abuelitas. Entonces, nada más con el olor, el sabor, nos trasladamos a nuestra infancia. Y todo eso tiene que ver todo lo que pensamos, lo que sentimos cuando estamos comiendo. Claro, eso me recuerda mucho a que, bueno, aquí en México siempre cuando nos enfermamos es como el caldito de pollo de mamá, ¿no? Entonces dicen todos, ¿no? ¿Por qué el caldito de mamá específicamente es lo que me hace sentir bien? No, es el significado que da, o sea, a lo mejor sí, no te gusta el sazón de mamá porque creciste en ese círculo, en ese entorno, en esa cocina. Pero sí es el significado que le damos, es el empuje que le damos a la alimentación, ¿no? Sí, sí, así es. Y ahora cuéntanos algo. ¿Cómo son tus consultas pesocentristas? Háblanos un poquito de ese término, pesocentrista. Sí, mira, pesocentrista es que, bueno, yo doy consultas, más bien, mis consultas no se llaman consultas, ¿verdad? Aquí somos en contra de todo, ¿no? Bueno, las consultas yo las llamo encuentros. ¿Por qué encuentros? Porque es un encuentro entre dos mujeres, ¿no? Una que busca ser ayudada y yo que la puedo ayudar. Entonces, son mis encuentros uno a uno donde vamos a buscar, hacer un espacio seguro para esa persona, ¿no? Para la asesorada. ¿Por qué? Porque la alimentación intuitiva consciente con la psicología de la alimentación tiene que ser un espacio de confianza, ¿no? O sea, porque ella se va a abrir en la incomodidad a lo mejor de todo lo que ha vivido y también tiene que deconstruir todo lo que sabe de nutrición. Porque hay muchas asesoradas que llegan y saben contar mejor las calorías que yo. O sea, saben las calorías, cuánto pesa una manzana, cuánto pesa ciertos alimentos, ¿no? Entonces, es deconstruir todo el conocimiento de nutrición que ha tenido. Entonces, aquí en los encuentros vamos a hacer un espacio seguro para que ella me pueda dar la pauta hasta dónde llegar, ¿no? Porque tampoco nosotros podemos como que imponerle algo, ¿no? También en estos encuentros son lineales, no son jerárquicos. O sea, por eso no llamo paciente porque la asesorada no va a ser un paciente que yo le diga, mira, haz esto, haz lo otro, este es tu plan y tienes que comer tres almendras. No, no. Aquí la experta es la asesorada, ¿no? Entonces, ella va a dar la pauta de por dónde ir. Yo la voy a acompañar para decirle, mira, estas son tus opciones porque obviamente, ¿no? Vamos a hacer una historia clínica, hacerle muchas preguntas, vamos a platicar mucho. Entonces, vamos a darle opciones y en esas opciones vamos a entablar como estrategias, pero siempre basadas en la decisión de la asesorada. Ahora, lo no pesocentrista es porque yo no peso, yo no mido antropométricamente, o sea, no, porque este enfoque es en salud en todas las tallas. O sea, mis encuentros es eso. Yo no voy a pesar y yo no te voy a medir, sino vamos a hacer con otras mediciones, ¿no? Entonces, vamos a medir tus avances por energía, por sueño, la calidad de sueño que es muy importante, por laboratorios principalmente para ver cómo estás, cómo empiezas y cómo vas en el transcurso del tiempo, ¿no? Cómo vamos avanzando, que es en los laboratorios, dependiendo obviamente de cada caso, ¿no? O sea, va personalizando los tipos de laboratorio que se mandan a realizar y también depende de la asesorada las otras mediciones, ¿no? Como la energía, a lo mejor llega con energía bajita y entonces vamos aumentándola, ¿no? O a lo mejor por autoestima, también con la psicología de la alimentación. O sea, vamos viendo las necesidades, vamos personalizando lo que la asesorada ella va a necesitar, ¿no? Porque a veces, pues normalmente una consulta de nutrición, pues pesan, miden y a veces las personas están muy dañadas en eso, muy sentidas, ¿no? O sea, entonces buscamos en este enfoque como fortalecer lo que tienen las asesoradas y mejorar, ¿no? Para que ellas tengan salud, no tengan que preocuparse de estoy diagnosticada, no sé, con SOP y tengo que dejar los carbohidratos y pues no es el fin. Hay evidencia científica que demuestra que no es bueno, así como en SOP, dejar totalmente los carbohidratos, sino es dependiendo de cada persona, cada persona es diferente. Entonces, de hecho, apenas me acordé que la maestra de mi niña de danza es alérgica a la manzana. Entonces, una fruta tan natural, tan de la tierra, que muchos decimos, ¿qué nos puede hacer mal esa fruta? Yo la amo, me da hidratación, me da vitaminas, yo disfruto comerla, pero si yo llego y se la regalo, pues a ella se va a inflamar, o sea, va a tener una reacción. Entonces, esa es la diferencia de personalizar, ¿no? De conocer a la asesorada, de que el encuentro que tengamos sea acorde a cada persona, ¿no? A cada asesorada, porque para mí la manzana es maravillosa y es algo natural, no procesado, pero para esa persona le hace una reacción alérgica y no lo sabemos. Entonces, también esta parte del encuentro es que las asesoradas sepan qué está bien para ellas, qué les cae bien a ellas, qué es lo que necesitan. El cuerpo es tan maravilloso que nos manda señales. Y por eso, en este enfoque, lo que hacemos mucho, lo que decimos mucho es, escucha tu cuerpo, ¿no? Y muchas personas dicen, ay, ¿por qué? ¿Cómo, no? Pero esa es nuestro encuentro, ¿no? El no peso centrista es no centrarnos tanto en el peso, sino es medirlo con otros factores. Porque hay miles de factores que nos involucran en la salud nutricional, ¿no? No tanto en el peso. Muchas personas sí buscan, ¿no? Así de mi peso ideal, quiero bajar de peso, y más en esta época, que es así de, ay, subí muchísimo de peso en diciembre, entonces lo quiero bajar. No, es buscar de otra manera, ver a la nutrición con otros ojos, ¿no? Abrazar a la comida, porque en realidad tenemos que darle un significado diferente. Entonces, estos encuentros es para eso, para como que apapachar a nuestro cuerpo y a nuestra alimentación. Claro. Y me parece muy bonito lo que tú dices, que no trabajas con el tema de las medidas como se suele hacer, vamos a llamarlo tradicionalmente, porque esas medidas realmente no dicen cómo está tu salud. porque una persona puede tener unos kilitos de más y no estar enferma. Así como una persona delgada no necesariamente puede estar saludable. Así es. Así yo recuerdo que, o sea, yo siempre he sido delgada, ¿no? Y entonces recuerdo que a mí me decían, es que tú tienes como que el cuerpo perfecto, ¿no? Y yo me creía así de, uf, ¿no? O sea, tengo el cuerpo perfecto. Yo nunca tuve como que problema con la figura, ¿no? Pero me decías, ¿y comes de todo? Sí, sí, como de todo. O sea, presumía que comía hamburguesas, que comía esto, que comía el otro, ¿no? O sea, yo me sentía la más maravillosa. Cuando entré al mundo de la nutrición, me doy cuenta, sí, soy delgada, pero, o sea, tengo que abrazar mi alimentación, tengo que conocer la alimentación, tengo que conocer la comida, no es nada más de yo como esto, como el otro, ¿no? O sea, tengo que aprender a escuchar a mi cuerpo, a ver las necesidades de mi cuerpo, ¿no? Ahorita ya me doy cuenta de muchas cosas que hacía o de que a lo mejor podía llegar a presumir, ¿no? Con otras personas, ay, sí, yo como de todo. Y no, no es así. O sea, es amar hasta tu cuerpo, ¿no? Aceptarlo, respetarlo. Porque todas venimos en envases diferentes. O sea, no, yo soy de un envase pequeño. Entonces, a lo mejor yo quisiera tener más altura, pero, pues, esta es mi realidad. Tengo que aceptarme como soy y tengo que vivir, ¿no? Porque es mi cuerpo, es mi templo. Entonces, lo tengo que honrar. Así es. Bueno, así me pasó a mí, por ejemplo. Yo creía que yo comía sano. Y cuando tuve el diagnóstico de cáncer de mama, yo le pregunté a la doctora, a la mastóloga, y le pregunté inicialmente a mi oncóloga, y no supieron qué decirme. Nada más me dijeron, no comas nada de paquete. Y yo así como que, o sea, ¿qué es alimentación saludable? ¿Qué como? ¿Qué dejo de comer? Claro. Incluso mi oncóloga me dijo, este, no te pongas a escuchar todo lo que dicen las unidades de quimioterapia, que los arándanos, que la guanábana. Y yo después, este, yo empecé a estudiar sobre el cáncer y fue cuando aprendí mucho más y aprendí a escuchar mi cuerpo de que me cae bien y que no. Claro. Entonces. Claro, y en eso también nos basamos nosotros en este enfoque de que la asesorada no va a estar condicionada a nosotros, ¿no? O sea, yo le quiero dar herramientas a la asesorada para que salga al mundo, ¿no? Porque tampoco vamos a estar. Es que tienes que comer cinco almendritas, porque nada más puedes eso. Y no es eso la vida, porque nosotros todos somos seres humanos y también tenemos, pues, antojos. O sea, tenemos que salir, tenemos que vivir. También muchas personas me han contado que evitan salir, evitan ir a reuniones porque están a dieta, porque van a romper la dieta, ¿no? Porque van a comer tal cosa, ¿no? Van a un restaurante y no hay cosas que, el alimento que a ellas les mandaron, ¿no? Entonces, es muy complicado. Bueno, para mí se me hace muy complicado hacer una dieta, ¿no? Bueno, la dieta como se conoce coloquialmente, ¿no? Porque en realidad en nutrición la dieta es todos los alimentos que comemos en el día. Pero si tú le preguntas a cualquier persona, la dieta es restricción. Entonces, esto es el enfoque. Como tú dices, empecé a escuchar mi cuerpo, empecé a escuchar sus necesidades, empecé a estudiar, que también es una herramienta muy importante para cuando llega una asesorada con nosotros, darle esa visión, ¿no? De estudia, o sea, conoce, date la oportunidad de conocer la nutrición desde otros ojos, desde otro enfoque. No nada más es, quiero bajar la pancita, quiero bajar acá, quiero bajar allá, sino es, va mucho más allá de eso, porque en realidad es tu cuerpo. Tu cuerpo es tan maravilloso, es una máquina tan perfecta que tienes que saber escucharla. A lo mejor nacemos escuchando nuestro cuerpo, ¿no? Cuando somos bebés, nos alimentamos, lloramos porque tenemos hambre, porque queremos dormir, o sea, sabemos lo que queremos. Pero luego, la convivencia, la educación, pues que vamos viendo, ¿no? Que vamos creciendo en un entorno, se va haciendo muy diferente. Entonces, ahí es donde ya no escuchamos, vivimos tan deprisa, o, por ejemplo, vas a un nutriólogo convencional y te da, pues, un plan de alimentación que te vuelves como que adicta, se podrá decir, a eso, ¿no? Entonces, aquí es como que ampliar la visión y ser tú misma. Así es, así es. Por ejemplo, a mí me pasó que después de las quimioterapias, yo quedé con la cara muy brotada, cuando yo siempre he sido de piel muy limpia, y fui a muchísimos médicos, dermatólogos, y nadie daba con qué era, hasta que yo dije, bueno, nadie da, yo voy a dar con qué es lo que me está cayendo mal. Y, bueno, ya aquí ya yo tenía la certificación de health coach, y me di cuenta que era el chocolate y el gluten. Hice una dieta de eliminación durante varios meses del chocolate, después empecé a incluirlo poco a poco, y vi que ya no pasaba nada. Pero con el gluten sí me quedó la reacción de que lo como, y me brota la cara. Y ahí fue cuando aprendí a que, bueno, a identificar qué alimentos me caen bien, qué no, qué puedo comer de vez en cuando, no puedo dar ese gustico no saludable de vez en cuando. Yo por lo menos cuando me llegan chicas que tienen alguna enfermedad autoinmune, ahí sí trato de ser un poquito, digamos que más restrictiva, mientras sanan. Ya después de que sanan, ahí sí que se den un gustico de vez en cuando, porque eso tampoco está mal. Lo importante es que tengamos la mayor cantidad de nuestra alimentación que sea natural, real, saludable, y darnos esos gusticos de vez en cuando, porque si llevamos una dieta muy restrictiva y no la disfrutamos, eso tampoco es sano. Nuestra dieta no debe causarnos estrés, debemos disfrutarla. Claro, así como tú dices, o sea, darnos estos gustos, y sobre todo algo que dijiste muy importante es, a lo mejor si hay un tiempo de quitarlo, pero irlo incluyendo poco a poco para ver hasta dónde te cae bien y hasta dónde ya no. Ahí empiezas a conocer qué es lo que te cae bien, qué es lo que no te cae bien y qué es, hasta dónde puedes llegar, ¿no? O sea, a lo mejor si me puedo comer un chocolatito, pues ya pasando ciertos gramos, ya no se puede más. Entonces, eso es súper importante, que sí a lo mejor vamos a eliminarlo, pero vamos incluyéndolo poco a poco. Y también esto es muy importante, el cómo dices, que ellas se den el gusto y que a lo mejor en sus emociones no sientan culpabilidad, porque pasa demasiado y esto es preocupante para mí, porque llegan muchas chicas que tienen historias con diferentes dietas, con diferentes doctores, o ellas mismas, o que la tía ya le dijo que la dieta de tal, o a mí me recetaron esto, a mí me mandaron esto, y pueden caer en el TCA, ¿no? En una descompensación o en conductas alimentarias que son de preocuparse, ¿no? Entonces, en un trastorno pueden caer, lamentablemente, y siento que con este enfoque podemos prevenir muchas cosas, porque la mayoría de las chicas que llegan son posible TCA, ¿no? Cuando me dicen, tengo con psicólogo, llevo tantos meses y me dice que un posible TCA, entonces me piden buscar como que otro enfoque, ¿no? Porque, obviamente, siempre hay que ser integrales, ¿no? A lo mejor, por ejemplo, había una chica que llegó conmigo y tenía un psiquiatra, psicólogo, y la mandaron al nutriólogo, ¿no? Pero la mandaron al nutriólogo que no sea como que convencional. Lo bueno que llegó este enfoque a nosotros y que se ha dado a conocer, ¿no? Porque antes no era tan conocido y siempre me preguntaban, ¿no? Así de, ¿qué es ese enfoque? O sea, ¿y por qué no das dietas? Y así, o han llegado chicas que en consulta o en encuentros me dicen, ¿y no me vas a dar un plan de alimentación? ¿Y dónde estás? No, o sea, si eres nutróloga, ¿qué estás haciendo, no? Entonces, este es como para prevenir un TSA porque sí llegan muchas chicas que hacen muchas conductas compensatorias, que tienen una historia con dietas, y entonces es muy importante que se conozcan corporalmente, que se conozcan su alimentación, el significado de su comida, eso es súper importante para que ellas no caigan, ¿no? O si están ya en un trastorno como tal, diagnosticado, pues ayudarles a conocer, ¿no? Ayudarles a, a pues salir adelante, a salir a la vida, porque obviamente no vas a ir por todas partes diciendo, ay, tengo esto, no puedo comer esto, sí, puedo comer lo otro, ¿no? O sea, es como que, como tú dices, como de todo, sí tengo mis, así, mi educación nutricional, donde mis bases van a ser que me alimente de una mejor manera, de algo natural, ¿no? A lo mejor, de hecho, en casa, porque también ese es otro tema, ¿no? Que muchas personas comen fuera de casa, entonces tengo mis bases de que, ¿qué alimentación está bien para mí? Pero también, así, de no siento culpa de comer un chocolate o de ir por un helado, ¿no? O sea, me invitan a un lugar y pues todos compran un helado y a mí se me antoja y me siento culpable, no, o sea, date la oportunidad, ¿no? Hoy me comí un helado pero lo disfruté, ¿no? También, ese es otro punto muy importante, el disfrutar la comida. Si me estoy comprando un helado, disfrutarlo, ¿no? Porque muchas veces, y hasta a mí me ha pasado, ¿verdad? Estoy viendo la tele o estoy viendo redes y así, y estoy así con, no sé, un helado, unas papas y estoy comiendo y de repente así como que busco más y ya no hay, ¿no? Así de, ¿y en qué momento me los acabé? Ese también, ese es otro aspecto que en este enfoque tratamos, ¿no? Que si te vas a comer un helado que a lo mejor te estás dando la oportunidad de probarlo, que lo pruebes lento, que lo sabores, ¿no? Que sepas qué textura, qué sabor estás probando, que estés consciente, ¿no? Que estás en el presente de estar comiendo ese helado, de disfrutarlo y de decir, ok, estoy satisfecha de comerme el helado, qué rico helado, ¿no? Porque muchas veces, o sea, lo comemos, vamos platicando, vamos caminando y no lo disfrutamos. Y sin pensar de que este helado me puede caer mal. Claro. Sino disfrutarlo a plenitud. Claro, y en los encuentros hemos tratado eso de que las personas busquen, por ejemplo, el helado que estamos diciendo, ¿no? Que lo coman, y a veces pedimos una bola o dos bolas, ¿no? Porque necesito el helado, se me antoja el helado y a lo mejor pides dos bolas y en ese momento dices, no, pues con media bolita ya, ya cumplí mi antojo, ya lo disfruté y ya lo puedo compartir con otra persona porque también entra la culpa de, ay, no, me lo tengo que acabar porque ya lo compré. Entonces, sí es irte midiendo, irte conociendo hasta dónde, darte la oportunidad porque una restricción es, si alguien te dice, no hagas esto, lo haces. Exacto. Porque estás pensando, no lo tengo que hacer, no lo tengo que hacer, pero se me antoja y se me antoja y se me antoja. Entonces, tengo que darme la oportunidad de comerlo conscientemente, aquí estoy comiendo un helado y lo voy a disfrutar. Entonces, ¿qué tal si no te lo acabas y dices, bueno, para el rato o lo comparto, pero ya estoy satisfecha de que me comí un helado súper rico? Ah, sí, muy chévere, sí. Ahora cuéntanos un poquito, ¿cómo podemos comenzar a escuchar nuestro cuerpo para llevar la alimentación adecuada? Precisamente esa pregunta la contestaste hace rato que es súper interesante. Cuando mencionaste que estabas escuchando tu cuerpo, estabas viendo qué te caía bien y qué te caía mal, eso es súper importante. En este enfoque, muchas, este, se preguntan, bueno, hablas mucho de escuchar tu cuerpo, ¿cómo lo empiezo a escuchar? es muy fácil, o sea, hay que estar calmados y hay que, un tip que puedes empezar a hacer es escribir. Escribir en, hoy me sentí inflamada, llevo dos días con diarrea o dos días estreñida, ¿no? Y de ahí vas ir viendo, ¿qué comí? ¿Qué hice? ¿Me estresé? O sea, pregúntate, ¿me estresé? ¿Qué hice? ¿Qué comí? ¿Qué hice de diferente que otros días no me he sentido así? Eso es escuchar al cuerpo. Poco a poco vas a ir tú escribiendo y dándote como que conciencia de lo que estás sintiendo en tu cuerpo. A veces digo, ay, me duele la cabeza porque tuve un episodio de, de este, de dolores de cabeza hace como 10 años y yo no sabía por qué y me hicieron estudios, que esto, que el otro y nadie daba por qué. Era por comer pasitas con chocolate, o sea, me acabé un bote de pasitas con chocolate, no estaba escuchando mi cuerpo, era tanto el ver esas pasitas con chocolate en mi cuarto que yo me las comía. Entonces, escuchar a tu cuerpo es eso, es ver que te quede bien, que te quede mal, experimentar, como tú decías, ¿hasta dónde voy a comer algo que me hace sentir bien? Si paso un poquito más, ya me hace sentir mal. Entonces, es eso. yo lo que hice fue que yo llevaba un diario de alimentación, yo iba anotando todo lo que comía y yo me fijaba, ok, comí esto y se me brotó la cara. Exacto. Entonces, por ejemplo, un día anotaba todo lo que comía, cuando al rato, porque era inmediato, al ratico de haber comido se me brotaba la cara. Entonces, yo veía, ajá, está entre este grupo de alimentos, algo que comí en esta franja de tiempo, que es lo que me está cayendo mal. A los días, probaba con cada uno de esos alimentos y así logré identificar cuáles eran los que en ese momento me caían mal. Claro, y es paciencia, es un trabajo de paciencia y de estar seguro que lo quieres hacer, porque ahorita vivimos en un mundo tan deprisa que queremos los resultados así. Ay, me inflames por esto. No, te tienes que ir conociendo, tienes que darte la oportunidad de conocerte, ¿no? De, como tú dices, llevar un diario de alimentación. A veces me llegan asesoradas que me dicen, no tengo tiempo, no tengo tiempo de escribir, no tengo ni cinco minutos. Entonces, lo que hacemos es, bueno, ok, no tienes tiempo de hacer tu diario, vas, no sé, en Uber o en diferente tiempo, agarra tu celular en notas, anota, escribe, ¿no? Ahí guárdalo, ahí siempre lo vas a tener, no necesitas darte, que sería lo ideal, ¿no? Hacer como que un ritual de estar contigo, de conocerte, pero si no tienes tiempo como muchas personas, hazlo en un minuto que tengas así libre, agarra tu celular, anótalo y guárdalo. Así es, así es. Y bueno, Maribel, ya casi se nos va a acabar el tiempo. Sí, se fue súper rápido, nos queda mucho por hablar, muchísimas gracias por aceptar la invitación, creo que deberíamos hacer una parte dos. Creo que sí, sí, se me fue súper rápido, sí, con gusto. Quedó mucho por comentar aquí, por comentar. Quiero darte las gracias por dedicarnos este tiempo para brindarnos todos tus conocimientos y bueno, a mis suscriptores, les voy a dejar abajo en la cajita de la descripción, como pueden contactar a Maribel por si están interesadas en algún encuentro con la metodología de ella y bueno, espero que les haya gustado este video, que se suscriban, denle like a este video y compártanlo con más personas para que entre todos llevemos una alimentación más intuitiva, más saludable y bueno, gracias nuevamente Maribel por regalarnos tu tiempo. Muchísimas gracias amiga Silvia, me da muchísimo gusto y si suscríbanse, apoyan a Silvia, su canal está súper bonito, compártanlo para que podamos seguir haciendo estos live y hagamos la parte dos. Así es, bueno, muchísimas gracias a todos por conectarse, de que abrazos para todos, nos vemos en una siguiente oportunidad. Bye. Bye. Bye.